Mami, te quiero mucho y muchas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Quiero decirte mamita que eres la mejor del mundo. Que la amo mucho con todo mi corazón. Gracias por todo lo que me has ayudado a ser una mejor persona. Nunca la voy a abandonar y es la mejor mamá que he tenido en todo el mundo. Te quiero mucho mami, Dios te bendiga. Que siga haciendo las perdonas que siempre has dido. Y que las pases muy bien el Día de las Madres. Gracias por la vida que me has dado. ¡Feliz Día de las Madres!